hola gente guapa que me estáis viendo mi nombre es jesús y os doy la bienvenida al canal del maestro geek juegos en el vídeo de hoy os traigo un juego que está muy de moda es casi casi nuevo es de este año de 2021 un juego que lo vais a pasar súper bien se trata de aran waker remasterizado un juego de acción y de terror y un poco de terror pero para que veáis cómo funciona os dejo este tráiler y enseguida empezamos con la instalación es que me viene lo que sea que lo que sea no se vende en la oscuridad se vende en la luz el deerfest ya se empezaron a llegar se ronan en uno en el ferro famoso artista no left alice 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 mi esposa alice ella está desapareciendo calm down mr winder last night i woke up to a nightmare i was missing a week what had happened to me i squeezed the flashlight like my life depended on it with it i could save myself i could save alice corral stucky pleased to meet you my name is alan wake i'm a writer tiene buena pinta verdad es un juego que creo que bueno seguramente esta tarde o hoy vosotros igual lo veis otro día pero en el canal veréis que esta tarde haré un directo sobre este juego o sea lo jugaremos en directo en twitch y en youtube tweet to see geek que es el canal de twitch que está en la descripción del vídeo y en maestro geek juego si marcáis la campanita os avisará cuando hago los directos todas las tardes hago un directo con un juego o con otro y lo pasamos muy bien en twitch me gustaría que lo vierais en twitch y me siguierais me hace falta para llegar a un status que si no no puedo hacer nada estoy un poquito les pasa como como con youtube en youtube te si no tienen mil seguidores y 4000 visualizaciones no puedes hacer nada pues con tu y pasa lo mismo tienes que llegar a unos límites o sea que verme en twitch y seguirme bien ahora vamos a empezar con el juego lo primero que vamos a hacer es irnos a la descripción del vídeo en la parte de abajo veréis el enlace del juego el nombre del juego vaya al lado el enlace y pica es en él os lleva a mi blog porque os lleva a mi blog porque no puedo poner enlaces de bajada directamente en youtube si no me lo elimina y en mi blog no tendréis igual a la parte de abajo veréis que no haya cortadores no hay publicidad el directo bueno directo es en torrent porque en otros archivos pesa 20 gigas este este juego está esta bajada o esta carpeta entonces luego lo podéis eliminar una vez que no está ley lo podéis eliminar bien vamos a ir a la carpeta lo descargáis o lo bajáis tendréis esta carpeta de aquí la ejecuta y la abrís no hace falta ningún programa para instalarlo simplemente botón derecho sobre el icono algunos se habéis instalado ya a un juego más o menos sabéis cómo va pero verlo hasta el final del vídeo porque a veces hay alguna algunos cambios a veces no es siempre idéntico en este caso vamos a ver si se me abre ya está y abrir con que dais aquí en la carpeta abrir con explorador de windows y esto ya nos abrirá todo lo que es todos los archivos que contiene este cd por decirlo de alguna forma entonces nos vamos al setup.exe botón derecho ejecutar como administrador le decimos que sí aceptamos siguiente si dejamos en la misma carpeta siguiente le damos a siguiente creamos un icono del escritorio aquí cambiamos el username y ponemos el de vosotros queráis en mi caso de maestro jik si instalar y depende del procesador la gráfica cpu un montón la conexión que tengáis a internet tardará más o tardará menos todo en todo influye yo ahora para no alargar el vídeo lo corto y vuelvo enseguida bien ya terminado la instalación desmarcamos esta casilla la desmarcamos le damos a finalizar esto ya lo podemos cerrar la carpeta si quisiera y ya la podría ir borrar si la podéis eliminar yo no la voy a eliminar porque todavía tengo que subirla a lo torren para poder que la podáis bajar y los vais al icono del escritorio la primera vez botón derecho este en la descripción del vídeo seguramente del blog os pondré la a los requisitos mínimos para que lo podáis podéis jugar a ver si puede jugarlo a veces pero este juego precisamente no requiere muchos requisitos pero otra manera lo dejaré en la descripción del blog ejecutar como administrador yo ya os he dicho que seguramente esta tarde haré un directo hoy mismo que lo podréis encontrar en el canal de youtube o en tweets y haremos un directo para probarlo ahora vamos a ejecutar un poquito porque luego hay que tocar un poquito las gráficas y tal no para ver cómo se ve de momento parece que corre bastante rápido dentro de lo que cabe algunos y los que ya me conocéis sabes que tengo una computadora media que tampoco es gran cosa vamos a ver vamos a pero bueno veo que corre bastante bien o por no decir muy bien para aquí ya pues bueno nueva partida episodios opciones las opciones gráficos yo tengo resolución 2560 1080 ya veremos esta tarde a ver si tengo que tocar un poquito pero aquí no podéis tocar a una otra resolución mi pantalla es esta 2560 por 1080 pero luego vamos a dejar la resolución tal bueno hay varias cosas para cambiar pero ya lo probaréis vosotros vamos a ver si funciona con él con el mando xbox veo que sí que funciona perfecto o sea que es compatible con el mando de la xbox este lo compré no es el auténtico lo compré en amazon también lo dejaré en la descripción del vídeo por si lo quieres comprar 13 euros lo compré ayer me costó 13 euros ayer hice una prueba con él y funciona súper bien por 13 euros tenéis un mando para poder jugar a casi todos los juegos ya veo que a veces este juego es compatible perfecto vale ahora vamos a darle ahora vamos a atravesar ratón escape salir a acertar perfecto pues ya tenemos instalado el juego espero que lo disfrutéis y sobre todo visitarme los directos por la tarde tarde noche depende el país mañana depende el país también pero todos los días sino luego se queda grabado en tanto en twitch como en youtube o sea que seguirme en tu y sobre todo en tu y me hace mucha falta porque tengo que llegar a unos límites y ahora me hace falta que me eches una mano igual que yo todo esto lo pongo gratuitamente me gustaría que me echarais una mano no os pido dinero siempre miente os pido que me sigáis en twitch nos vemos en el próximo vídeo adiós y